¡Puedo tener trima completa! ¡Ustedes dos no van a llegar a nada! ¡Conmigo! ¡Ustedes dos son perritos! ¡Voblos, entro, metan! ¡En serio vuelo siempre como un po! ¡Mirro distraído y grudo! ¡Hala contenta! ¡La tira es mal! A ver que me reman, a bien me buena, ella te sacia Escuchame, chinejo, volvete ya para Asia Porque cuando lo reluta, me cagalo de solo Va de Chicago, chica, go, go, en el polvo Es mejor que vos, Juancho, así que no te rías Yo no me río De vos me estabas riendo De que te vas a rir Yo diré más cosas de vos Yo diré más cosas de vos Que mi rima ya te desbordan Yo soy el asesino, el capitán Y ustedes ahora mi barco abordan La verdad que yo tengo estilo Y parece que con esto yo nunca amago Puede ser que si Chicago aparece una chica Y este siempre se la runcago Si, la verdad que tengo barrio Y a vos, pero tú, pero bueno, se te acercan ¿Qué te pasa, chico? Yo soy como un lagarto No me sé si una chica Para eso es una ventura Porque vos te pinta de lagarto ¿Qué te pasa, chico? Eso es alguien que te pinta de lagarto Pero siempre se encuentra Dice que es una chica con los barrios Pero varios están hechos mierda Es lo que pasa Porque vamos para elingo Dice este que somos perritos Pero negro, esto es un bulldog No, quieren hacerlo No, quieren hacerlo No, 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 no No, 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 no Pueden hacerlo Pero que tengas ojo de contratos Te parte igual No pueden hacerlo Cada vez que lo hago seguro A vos te va a caer muy mal Buena stream Pero me parece que en este momento Para mí se somos agoteros Buen flow, muy buen Flow pero cero acote En serio que en este momento Pero eso me paqué Yo genero un deporte, me pueden comparar porque mi flow por lo menos a la estructura es un aporte. Esa cadena encadena tu sufrimiento, te vas a ganar. La verdad es que siempre viene así, yo no he de calor, si lo que quede este estilo parece vos sin tu valor, puede ser que con él siempre viene y yo si te cago a palo. Podrán ser que me deje a un polvo, pero ni a palo como... ¡Fuero! ¡Fuero! Pero bueno, si está mal de nuevo, si está mal de nuevo, es un nervioso. ¡Fuero! ¡No la sujeto mal! ¡Fuero! Dice que es flash yún, dice que nunca la usa, te no te gusta, pero no suja a mí porque este es un actor por ti. Dice que el negro no nace el culé El que garcha con todo el que se cruce Voy a agarrarte, voy a hacer solamente ver las estrellas Vos querés rímalo conmigo, pero cada vez que los hago Hago que te oprimas estrellar Ve como lo hago, vos querés cogerte a ella Solo porque es que dejo gratis de la fama que tiene Por eso los has y dejo en ella